Estamos en el sector de Santa Marta 1, lugar donde también alguna vez jugamos. También hicimos fútbol aquí en este sector. Hoy los niños, el dúo dinámico. Aquí tenemos el dúo dinámico de este sector que siempre se mueve. Estamos con Elena, ¿no? Sí. Organizaron un campeonato para los niños. Un campeonato relámpago a los niños del barrio del sector de Santa Marta 1, Ñaño, primeramente dándole gracias a Dios y a las puertas que golpeamos y nos ayudaron. Para no dejar pasar esta fiesta de aquí del barrio, despercibido, entonces nosotros con mi compañera Alexandra y la organización del barrio Santa Marta hemos golpeado puertas para tener lo poquito que hemos conseguido, los premios para los jugadores del palo de encebado, mi señor periodista, y agradeciéndole a Dios y a mis niños sobre todo, para que, usted sabe cómo está el tiempo, para que los niños tomen otra... Y se diviertan un poco. Y se diviertan bastante, no poco, bastante para ellos. Ya. Esto es por la fiesta, ¿no? Eso son, sí, por la fiesta de aquí del barrio Santa Marta 1, que está cumpliendo sus 90 años de fundación. Bueno, entonces tomamos esa iniciativa y, bueno, y esperando que al barrio les guste. Ya, menina, el duro dinámico, menina, así le decimos a Alexandra, pero ella la conoce todo el mundo con la menina. Así es. Así lo conocemos porque aquí hemos crecido, la vecina. Realmente es la satisfacción de poder hacer este campeonato y ayudar a los niños, ¿no? Bueno, primeramente, gracias a Dios, porque hay que darle al todo por Dios su gracia, y me encuentro con una emoción que me embarga, que hasta las agregas se me salieron cuando estaba dando el discurso de la apertura, porque hace tiempo no vivíamos esto. Siempre hemos estado pendientes con las fiestas, pero tenemos de conocimiento del público lo que pasa, no solo en la provincia, sino en el Ecuador entero. Pero hoy, hoy, pidiéndole gracias a Dios que nos bendiga y que nos ilumine. Decidimos que este año íbamos a celebrar nuestro aniversario del barrio Santa Marta 1, y se la vamos a dedicar especialmente a los niños, porque de ellos el futuro, porque de ellos dependemos mucho, y hay que formarlos. Estaban encerrados, estaban acomplejados por la situación que estamos viviendo, pero hoy decidimos sacarlos a la calle, con la bendición de Dios, para que se diviertan. Va a haber juegos deportivos, vamos a hacer un campeonato de relámpago, vamos a hacer los juegos tradicionales, que nos habíamos olvidado, pero lo vamos a recordar en esta vez. En esta vez. Y vamos a ir a la elección de nuestra niña de deporte y de la niña del barrio Santa Marta 1. Me siento con una emoción que me embarga, porque no me importa el sacrificio que hice, pero que hicimos con la compañera y la electiva en especial, y los moradores, unos que otros moradores que nos han dado su ayuda y nuestra apertura. ¿Es un día de diversión para los niños? Es una diversión para ellos, como se lo dije, se lo dije para ellos, porque de ellos el futuro, de ellos dependemos nosotros, y por eso decidimos hoy, hoy, sábado 31 de agosto, celebrárselos a ellos, dedicárselos a ellos. Y lo estamos haciendo, mírenlos cómo están divirtiéndose, hace días que no lo víamos. Unos hasta sin zapatos. Eso, han salido, han salido, se han divertido, han salido a divertirse, porque hace tiempo que no lo hacíamos. Entonces, me embarga esta situación. Aquí están los muchachos también, nos están acompañando, nuestros vecinos, los padres de familia también nos están acompañando, para que ellos se diviertan, aunque sea hoy, en este día. Por eso lo estamos haciendo con regocijo, con alegría, para que ellos se diviertan, mis muchachos. Por eso estamos aquí, celebrando nuestra fiesta de esta manera. Seguimos acá con Víctor Yepes, La Raspada, así lo conocíamos en Emeraldas Petroleros. Hoy nos toca ver jugar, ya ha pasado el tiempo. Sí, ya, gracias a Dios. Han pasado demasiado tiempo ya, entonces nos toca nomás ahora meternos nomás con los ídolos que son los niños, que son el proyecto para que son los buenos jugadores. Sí, aquí vemos algunos niños que juegan muy bien. Sí, unos muchachitos que estamos hablando de 7, 6 años, pero parece que ya fueran ya de 10 años, dominan bien el balón, meten sin piedad, meten la pierna, están jugando bien. ¿Alguien hubiera alguien que nos apoye para que todos los fines de semana jueguen y se pasarían divertidos los niños? Claro, sería magnífico que aquí en Emeraldas haga un proyecto de deporte y que vayan saliendo de los muchachitos de la escuela, vayan saliendo ya a jugar pelotas. ¿Así salió usted también? Claro, nosotros sí, yo sí me acuerdo que yo en ese tiempo estaba los muchachos, dibujábamos y ingresé a Palmeira y el Palmeira pase a Petroleros, pues ahí, gloria a Dios, ya está la historia ahí, en Crita. ¿Se recuerda todavía a Petroleros? ¿No se olvidó? Claro, esos son momentos que nunca se olvidan. Son momentos que siempre uno se lleva en el recuerdo, está en la mente intacta, el 23 de enero de 1985, 12 y media del día, sí, todo en Emeraldas se volcó, le ganamos al Cuenca 2-1 aquí. Gracias a Dios. Buen recuerdo, pero ya no juega, ya se colgó los... No, 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 a pesar de la edad, ya unos 59 años, estamos jugando con Emeraldas Petroleros en los barrios, estamos jugando en el estadio, campeonato, hacemos... ¿Quién lo acompaña ahí de los... Todo, Emeraldas Petroleros, todo, Manduel Ribainera, Yandino Rosa, Feri Cumbé, o sea, todos, todos, todos los integrantes del equipo, estamos nosotros, recordamos esa historia, nos vamos a jugar al estadio, de vez en cuando, un campeonato, hacemos, inclusive hubo un campeonato el año pasado con Macaraz, 5 de agosto, Juvenil, Juventus, con esos equipos jugamos, recordando la historia. Muchas gracias, muchas gracias. Ya, gracias, gracias. Estamos por la agua raspada, no sé si se que no... Sí, así es. Bueno, estamos acá en Santa Marta, realmente por acá, donde vemos jugar a los niños, comenzamos con una gloria del deporte, jugó en Emeraldas Petroleros, fútbol profesional, era titular, indiscutible, marcador, marcador, marcando ahí. Ahora estamos divirtiéndonos con los niños, mire, ahí van los niños, ahí van los niños. Bueno, son precisamente quienes están en estos momentos jugando acá en el barrio Santa Marta.